Strong Tankistas de la semana 5, temas con invitado especial ¿Qué pasa peña? Soy yo, aquí estoy, it's right, bienvenidos al World of Tanks Estamos en el concurso Strong Tankistas de la semana Y bien, estamos ahora mismo en el Jaguan CL100 de Force Penil Lo voy a decirlo Force Penil porque no sé si le gusta que le llamen así o Force Penil o Force Penil Pero Force Penil suena bastante mejor Y como os he dicho estamos en el Jaguan CL100 en Abadía Una partida que a priori parece bastante, bastante, bastante perdida Y bien, vemos que el 1390 se dedica aquí a campear en el seto Este seto desde este lado es bastante importante porque hay tiro a todos los carros que suben por la línea de 5 hasta la Abadía Y ahora mismo Force va a demostrar lo que puede hacer un Jaguan CL100 Subido aquí arriba y es volatilizar a un 1390 de un solo disparo 1.100 de vida No es un tiro que sea un daño muy, muy, muy elevado para lo que es el Jaguan CL100 Pero sí que ha tenido un poquito de suerte porque se podría haber ido muy, muy desviado Ya que el cañón no estaba perfectamente apuntado Y de momento lo hay que hacer con un TD en estas situaciones Hay tres posibilidades Os vais por la izquierda hacia la zona D1, por la parte baja o por la parte alta Os quedáis primero un par de minutillos en el seto por si acaso sube algún vehículo más O bien tiráis por la línea de 8 o 9 a pusear todo lo que venga En este caso Force se dedica a esperar un poco tranquilamente a ver si hay algún otro vehículo Vemos que hay un 1390 aquí arriba que además le va a pintar dentro de nada Estaba bastante cerca del 1390 Está ahora mismo 800 de vida Y vemos un Lorraine 40T que va otra vez a comprobar lo que es el dolor Vemos que el tiro ha ido perfecto y han sido 1022 de vida o mínimo 1032 de vida lo que le ha quitado en este disparo A pesar de que no lo marque Con lo cual podéis ver como se hace bastante daño en muy, muy poco tiempo en un Jaguan CL100 Siempre y cuando haya vehículos que estén a full vida y en lo que podéis disparar En este caso ahora mismo yo sé que ya me habría ido hacia la zona de la izquierda posiblemente Los 2390 que están subidos en la abadía son bastante, bastante, bastante peligrosos Porque pueden disparar prácticamente a todo lo que esté subiendo hacia el balcón de G1 o G2 Me imagino que Force en este caso estaría pensando Que de otro poquillo por aquí por si acaso hay suerte y alguno de estos asoma Pero al final no tiene pinta de que asomen de momento El equipo no lo está haciendo mal, uno a uno Y la Conqueror acaba de volatilizar al T57 de Heavy Justo cuando se pintan el 50B y el IS7 que son los pesados que van a empezar a rushear esa zona Un saludo además a Cobble que está en Tommy Que vemos que está en el su 50B Pero en este caso la partida se va a centrar en el Jaguan C-100 de Force Vemos que toma la parte de arriba porque en el fondo es más rápido casi subir por aquí Aunque al principio sea más lento el tema de subir la colina Luego la bajada es mucho, mucho más tranquila Y Force en este caso estaría pensando Tengo que echar un cable a estos aliados de aquí Que están el Conway, el T57 Heavy No está mirando nada más que el Conqueror que lo están volatilizando El E-100 está quedando muy, muy abajo sin dar apoyo a esos dos vehículos Y dentro de nada van a ser volatilizados todos completamente Porque el Lorraine sigue vivo y el 50B también Y vaciando cargadores son bastante, bastante peligrosos Vemos que ahora mismo Como os había dicho el Conqueror volatilizado El T57 Heavy seguramente le quede una bala o esté recargando Con lo cual ahora mismo es bastante vulnerable Y aquí se ve una de las limitaciones del Jackpanzer de 100 Es que no tiene una velocidad punta excepcional ni muchísimo menos Aquí Force, dice vamos a ver tengo el VK ahí al fondo hacia la izquierda Pero me interesa proteger el 57 Heavy este Entonces no pasa nada por intentar dar el lateral al VK Me puedo comer un tiro perfectamente El 50B le mete un tiro También el IS-7 Pero el del IS-7 rebota Y no obstante El VK le mete un tiro de 519 Muy, muy, muy alto Lo que sí ha tenido una suerte ahora mismo Monumental es que una artilla ha fallado Y la T92 Que tenía cargadas perforantes Le ha rebotado Cuando generalmente no suele rebotar esa artillería Con las perforantes Vemos que a pesar de tener penetración de sobra Force sabe dónde hay que tirar un VK de tier 9 En la parte superior de la torreta Al lado de la escotilla Le entra sin ningún tipo de problema al VK Vemos que las dos artillerías vuelven a disparar otra vez Ya que saben que el Jaffpan Cerecide en esta posición Es bastante, bastante peligroso Pero afortunadamente para nuestro amigo Force En este caso fallan Bien, vemos que hay un Foch al fondo Que está empezando a repartir amor El IS-100 le ha rebotado Con lo cual, de momento, no va mal la cosa Pero justo en ese instante Los dos 1390 que había en la mina Y por eso era peligroso también que estéis en ahí No solamente por poder disparar a la zona de 1 o 2 Deciden que es buena idea bajar Y destrozar por dos flancos distintos Todo lo que haya en la base Si antes digo que ha tenido suerte Force pegando un 1390 Vemos como apunta el tiro Y rompe únicamente la oruga de un 1390 Pese a que el proyectil de ancho Casi sea igual O más que las cadenas Del 1390 Así que bueno, de momento le ha rebotado el tiro 6-10 La partida no pinta nada bien Pero el T71 de tier 7 Que hay aquí abajo Va a echar una mano brutal a Force Para poder pintar lo que hay en la base Y para poder hacer daño Si ese T71 no estuviese pintando ahora Porque decidió subir hacia arriba Seguramente no se podría haber ganado Ni mucho menos la partida Más el Panther 88 lo estaba capturando Gran error No haberse escondido un poquito mejor Reseteado está el Panther 88 El T71 sabe que uno de los 1390 está recargando Se tira por él Y solamente le queda rezar Porque el Jaspanzer 100 de Force Está recargado Asegura el tiro Force Vamos, vamos 514 vida Evidentemente no era muy difícil acabar Con el resto de la vida del 1390 Y bien, el Force Como os he dicho Había empezado a avanzar Y al final se ha cargado al E100 Force lleva ahora 3400 de daño Que no es un mal resultado Pero El T71 muere por el disparo del E75 Y ahora mismo Force tiene que hacer frente al Force Apunta a la parte de arriba El punto débil El visor Pum 1148 de daño al Fox La GW100 le dispara Y le hace 600 sentido con la explosiva La otra artillería que dispara Será la M4043 Que no le hace nada de daño Ni siquiera por splash Y el E75 consigue Volatilizar la GW Panther Ahora bien Se encuentra solo ahora mismo Force contra 5 vehículos Evidentemente en estas situaciones Los nervios están a flor de piel Y sabemos que el Panther 88 Es el que está capturando Porque las artillerías no Entonces tenemos al E75 aquí a la derecha Y al Panther 88 hacia la izquierda Force intenta salir por aquí Por si acaso hay alguna posibilidad De que el Panther 88 le detecte Pero él también le ha detectado Y aquí va a estar protegido de las artillerías El Panther 88 dispara pero falla Y amigo Esos 290 de vida No pueden hacer frente a un proyectil De 17 centímetros de ancho Como os he dicho La artillería ha tirado Muy 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 largo En este caso me imagino Que se estaría recolgando Más o menos por la zona De A7 A8 Pero como veis La colinita esta pequeña aquí Permite a Force Ocultar el monstruoso tamaño Del Jackpanzer de 100 Lo que le permite Sobrevivir a la primera Andanada de artillerías Sin perder ni un solo Punto de vida Cosa que le va a hacer Mucha 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 falta Para el final de la partida Bien De momento Ahora mismo estaría pensando Que ahora el E75 Subirá por abajo Irá por la zona de G1 G2 Vendrá por aquí Que estará haciendo Que estará haciendo Que estará haciendo De momento me voy a quedar aquí Acubierto de la artillería Aparece el E75 Y 1119 Menos de vida Para el pesado alemán De Tier 9 La plancha de abajo Es dura Pero desde luego En ese ángulo imposible Es que rebote Y bien Ahora Hay un pequeño problema Con cualquier otro TD rápido De Tier 10 Sobre todo Un 263 268 Incluso con el Foch A pesar de que Tenga un cargador Seguramente Podría haber ido A la base enemiga A capturar O intentar cazar Las artillerías Pero No sé si en este momento Ford lo estaría pensando En la posición En la aclarada De la artillería Seguramente Estuviese avanzando De ellas Por la línea T8 O por la línea T6 Lo que pasa Es que aún no las ha detectado Entonces ¿Qué problema hay? El Jagpanzer 100 Tiene un motor Monstruoso De 1200 caballos Pero también es un carro Que pesa Más de 130 toneladas Y en este caso No es que Sea un T95 Pero en el momento En el que se mueva No va a poder Volver a la base En cuanto llegue a la zona De E1 y E2 Como se pongan Los dos a capturar No va a llegar De hecho Dudaría mucho Si se pusiese a capturar Solamente una de las artillerías Porque en un minuto Y algo desde E1 Es muy muy complicado Para este vehículo Volver Entonces bien Decide Pues me voy a quedar aquí Tranquilo La presión la tienen Ahora mismo las artillerías Saben que solamente Queda el Jagpanzer de 100 Yo no tengo ninguna presión Que vengan ellas A capturar Y con un TD rápido Quizás no hubiese hecho esto Pero con este vehículo Si que es necesario Hacer esto Y meter presión al enemigo Y es lo que En mi punto de vista Ahora da la partida Vemos que se han puesto Dos artillerías a capturar La tercera es el M43 Que está aquí abajo Acaba de detectar a Force Vamos Force Vamos Force No te la juegues La M43 falla Force apunta perfectamente Y consigue volatilizar La M40-43 Bien De las dos artillerías Que había capturando Solamente hay una Y además Una de ellas ha disparado Seguramente La que ha disparado Sea La que ha dejado No La que sigue todavía La captura Porque la otra Estará moviéndose Así que bien Táctica a hacer otra vez Pues la misma Que ha hecho antes Con el Panther 88 Me voy tranquilamente Aquí a la zona de la derecha A pintar lo que hay En la bandera Y que me puedan disparar Han vuelto las dos A captura Vamos a llevar Una de las dos La T-92 es la más peligrosa Boom Ouch Se lleva la T-92 Y la GW100 Recarga en unos 33-36 segundos Sabe que tiene que esconderse Le ha quitado 400 de vida A Force Y se va a esconder Justo antes De que pueda recargar El último proyectil Ahora se va a convertir En un juego Del gato y el ratón A ver Que es lo que realmente Sale De este final De partida De momento Force lleva 7 destruidos 6.890 de daño Más el tiro A Lorraine Con lo cual Ahora mismo Si que la presión En este caso La tiene Force Pues tiene que hacer A la artillería Que no es que sea Muy rápida Pero tiene un poquito Más de velocidad A punta Que el Jackpanzer Y se la puede jugar Si la artillería Lo hace muy 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 bien La idea por supuesto Es ir primero Al centro Porque la GW100 No tiene mucha presión Con lo cual No puede bajar El cañón hacia abajo Así que fantástico Más el tiro a artillería Es arqueado Con lo cual En estas distancias Tan cortas Va completamente plano Y eso a la artillería No le interesa Para nada Force sigue avanzando Ve que la bandera No está Así que si no está En esta zona De la bandera Pues solamente queda Por ver Una única zona Y es toda esta línea Que hay Aquí a la vuelta Entre las líneas 7 y 8 Por donde bajar Por donde bajar Por donde bajar La acaba de detectar Ahora mismo Decide que es mejor Cargar a la frente La tenía tirada Durante un segundo Pero para no fallar El disparo Y venderse Durante 20 segundos Es mejor asegurar En este caso El tiro Se despinta La GW100 Y buf En este momento Estaría pensando Force A ver Tengo una opción Me tengo que tirar Pero por donde me tiro Por la derecha Me va a ver enseguida Porque soy muy lento Por la izquierda Puedo tirarme más rápido Pero seguramente Va a estar apuntando Va a estar apuntando Está apuntando La GW100 No sé por qué No estaba cerrado Aquí la acaba de detectar Boom Y al final Force consigue hacerse Al octavo carro De la partida Haciendo Daño a priori De 7444 Asegurando una Rally Walters Y ganando Solo el Contra 5 vehículos Bien Vamos a ver El informe Post partida A ver Como ha resultado Esta auténtica Animalada Con una animalada De vehículo Bien Pues ahí estamos El informe Post partida Y Primera marca De excelencia Del cañón Insignia Maestrías De carros Fuego de efecto A prueba De proyectiles Duelista Abusador Aquí me voy a ver Lo interesante Kolobanovs Y Pascucci La Pascucci Por haber eliminado Las tres artillerías Que había en la partida De la Kolobanovs Por haber aguantado Solamente El Contra 5 vehículos Rally Walters Defensor Tanquista Francotirador Gran Calibre IAS De batalla Por supuesto Vemos que al final De los 12 disparos Que hizo Force Con su Jaspanzer De 100 12 fueron al objetivo De los cuales 11 fueron Penetraciones El único tiro Que no ha penetrado Fue el AS 1390 Y que le habría puesto Al final Casi unos 9000 De daño medio El daño al final Que hizo Fueron 8456 Puntos Con esos 12 disparos Además de bloquear Casi 3000 Con el blindaje Con lo cual Véis que es un tanque Bastante Bastante duro A pesar de su lenta Movilidad Además hizo 508 daños Sobre detectados Que también siempre Ayuda Con lo cual La contribución media Al final de la partida Fue de 9000 Puntos De vida Y por eso Es uno de los vehículos Que más me gusta De los anticarros De TR-10 El Jaspanzer De 100 Porque es Sencillamente Una auténtica Bestia Y cuando funciona Ese cañón De 17 centímetros Es una auténtica Animalada Pues viene En una buena Force Por esos 1000 de oro Es el ganador De esta semana Gracias a todos Por todas las replays Que me estáis enviando De verdad Son auténticas Partidazas Y realmente Si empezase a contar Todas las que hay por encima De una Rally De Walters Hay más de 6 Cada vez que hago un resumen De estos De los strontanquistas De la semana Así que Gran gran trabajo A todos Me alegro Que esté gustando El concurso Y bien Pues nada Esto ha sido todo Aquí con esta repetición De los strontanquistas De la semana Espero que os haya gustado De que seas instructivo Si es la primera vez Que me estáis viendo Ya sabéis Lo que siempre os digo He echado un vistazo Al resto del canal Si os ha gustado el vídeo Dejadme un me gusta En el vídeo Que a mí me viene de perla Así que además Lo agradezco de todo corazón Y al canal también le viene bien Si además queréis seguir recibiendo Este tipo de vídeos Sabéis que Clicada abajo El botón que pone Suscribirse Para seguir recibiendo Este tipo de vídeos Enhorabuena Como he dicho A Force Por esta victoria Enhorabuena A todos los que habéis ganado Hasta ahora Y simplemente A todos los que todavía Queréis ganar 1000 de oro Ya sabéis Las repeticiones De la siguiente semana Que en este caso Voy a subir el vídeo Hoy día 6 Las repeticiones Tienen que ir aquí abajo En los comentarios De este canal De este vídeo Y bien pues simplemente Mucha suerte a todos Y ya sabéis A todos los que me veis Como siempre os digo Mucha suerte Y os veo en el campo de batalla ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!